Buen día gente de mi canal. Bueno, vamos a ver en una Onda Wave la información de los neumáticos y de la cadena de transmisión que les voy a indicar en donde la encontramos en casi todas las motos, pero mucha gente esto no lo sabe. Bueno, vamos a observar aquí, lado izquierdo de la moto sobre el orquillón o basculante trasero o sobre siempre cubre cadena, sea de plástico, de chapa y demás, vamos a encontrar siempre la información de los neumáticos, de la presión de los neumáticos y de la cadena de transmisión. Vamos a hacer un primer plano. Bueno, observemos que acá tenemos toda la información para inflar los neumáticos, tanto cuando va el conductor solo o el conductor con acompañante, y nos va a decir la presión que le tenemos que poner adelante y atrás. Observen que para conductor y pasajero nos dice 29 PSI adelante y 41 atrás, que es bastante, nunca pensé que llevaba tanto, y si la utilizamos solo en la moto, 29 adelante y 33 atrás. Eso es lo que recomienda el fabricante. Acá vamos a tener la medida de los neumáticos y la marca, que esto está muy bueno, que no sabía que tenía, porque según el origen o a donde va la moto, lo pueden equipar con diferentes marcas de cubiertas y tenemos CST duro o cordial, donde nos indica la medida que lleva. Y luego, aquí sobre más sobre la parte trasera, vamos a encontrar el juego libre que tiene que tener la cadena de transmisión cuando la revisamos, sacando el tapón que está acá abajo, pero eso será para otro video. Así que es muy importante toda esta información que tenemos sobre el lateral del basculante trasero de la moto. Bueno, espero les haya servido la información y cualquier duda me la dejan en los comentarios que a la brevedad les responderé. Gracias por seguirme en mi canal. Gracias.